Nos ocurrió mostrarle una radiografía de lo que es la Argentina. Acá podemos discutir, en esta filmación que la vamos a poner en un ratito, podemos discutir el rol del Estado. Si el Estado es bueno, si debe ser grande, si debe ser chico, si debe cumplir más funciones, menos funciones, si se debe tercerizar, bueno, la discusión política sobre esto es inmensa e interminable. Se define, tal vez, por ideologías. Pero la realidad está ocurriendo hoy. La realidad está ocurriendo hoy. Y esto es nuestro Estado en acción. Les voy a mostrar una imagen que les va a dar cuenta de lo que pasa. Fíjense, nueve o diez, quince, quince en total puestos vacíos. Vacíos. Y gente esperando. Fíjense, hay atendiendo dos o tres y quince puestos vacíos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Digamos, o están de más los puestos y las computadoras, o la gente está en algún lado. Esto es una repartición pública. Es una repartición pública. Y esto es de ahora, no es del año pasado, no es un elemento que nosotros estamos utilizando para ilustrar una discusión sobre el rol del Estado y sus reparticiones, y si sobran o no sobran empleados, que es la discusión ideológica argentina entre liberales y populistas o estatistas, o como quiera decirlo, entre izquierda y derecha. No, este es un dato de la realidad de hoy. ¿De este Estado quién se hace cargo? Me gustaría saber quién se hace cargo de este Estado. Está bien, la discusión de siempre. Bueno, el que llegó hace poquito y no lo pudo mejorar. El que estuvo, tuvo cuatro años tampoco. Pero antes también pasaba lo mismo, porque esta foto se repite. Bueno, ¿qué hacemos con el Estado? Les aclaro que todas las personas que están haciendo cola allí, sentadas, esperando, son personas mayores. ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería el motivo? El tema de los empleados no, porque sobran empleados. ¿O no? Sí. Sobran, digamos. Es posible. Es posible también que los empleados digan, bueno, no, no son las nueve todavía, o no son las ocho todavía, entonces no empezamos a atender. Pero hay un compromiso de una repartición pública donde vos dejas entrar a la gente y por qué la vas a hacer esperar. ¿Por qué la vas a hacer? Pero ahí no es ese el caso. Están ahí atendiendo a uno, a dos, a tres, y el resto, están todos los box, están todos absolutamente sin gente. Bueno, ¿cómo hacemos para solucionar este país si el concepto es este? Estamos hablando de una ley de solidaridad, como si la solidaridad se pudiera aplicar por ley. La solidaridad es un Estado interno de las personas, que no te van a hacer por ley. La solidaridad, la humanidad, la bondad, la amistad, no nace por ley. Eso viene en el envase, viene con uno. La vocación de servicio. La vocación de servicio. Bueno, entonces no podemos hacer una ley solidaria. Hay que ver quiénes son los irresponsables que no están atendiendo y hay que aplicar lo que se debe aplicar, un reglamento de conducta. ¿Cómo no van a estar atendiendo? Y quién es el responsable que controla. Obviamente que hay responsables ahí por estas cuestiones. Bueno. ¿Y cuánto hay vacías? Ahí lo contamos los chicos, dice, de 15 box hay uno atendiendo. No sé, me gustaría... Hay 20, ¿no? Hay uno. De 20 hay uno. Hasta el 19. Hasta el 19. Bueno, me gustaría a lo mejor... Tiene una explicación. No digo que no haya una explicación. A lo mejor hay una explicación y no la tenemos y me gustaría que nos dieran la explicación. ¿Por qué razón ocurre esto? Hay veces que, bueno, se cae el sistema, se rompieron las computadoras, ahora se hayan roto todas las computadoras, se cayeron todos los sistemas y solo uno está funcionando. Es raro eso. Mínimamente. Bueno. Bueno, la verdad que esta es una foto del país que tenemos. Una foto del país que tenemos. Y la pregunta es, la verdad, esta es una repartición pública, como dice el Graf. En la parte privada, ¿pasa lo mismo o no? No sé, la verdad que no sé. ¿También pasa lo mismo? Grandes centros de compra, por ejemplo. Ah, sí. Que vos vas en determinado y hay... Hipermercado, sí. Dos cajeras. Tienen, sí. Y ahí vos vas a cualquier momento del mes, hay como acá 20, 25 cajas. Sí. ¿Cuántas cajeras hay trabajando? Sí. Cuatro, tres, cuatro, cinco. Los bancos están abiertos. Pero ahí, digamos, vos tenés el salvoconducto o él dice, mire, yo atiendo así. Si a usted no le gusta, puede irse al otro hipermercado o supermercado. Vos le podés decir, sí, bueno, pero está mi tiempo. Bueno, si no le gusta, se va al otro. Pero este es el Estado, que pagamos todo. Que seguramente hay un empleado que debiera estar ahí. Casi seguro que hay uno que debiera estar. Bueno, no está. Esa es la fotito. A lo mejor encontramos, en un rato lo digo, y queda abierto el micrófono, encontramos una explicación. Y a lo mejor la tiene. A simple vista, si vos tenés 20 puestos para atender, quiere decir que tenés 20 personas que están dispuestas o por lo menos están contratadas para atender. ¿Por qué no están atendiendo? Bueno, habría que averiguarlo. No están atendiendo y hay gente esperando.